¿Cuánto se dignó alguna de estas a salir de su cuarto para ayudarme? ¡Vámonos! Ahora devuelvo las... ¿Por qué? Mira esta, como siempre dejándome su mochila aquí Parece que hasta aquí le llega el brazo ¿Por qué? Voy a aprovechar que está en su cuarto Y que yo no le he revisado la mochila Vamos a ver qué nos encontramos aquí Espero que no lo atones Vamos Bien, bien, bien Otro reporte, no lo puedo creer ¡Chabajita! Ay, ya va a empezar ¡Mande, mami! ¡Ven por acá! Bye ¿Qué quiere? ¡Mande! ¿Otro reporte? ¿De verdad? ¿De qué hablas? ¿Cuál reporte? Este ¿De dónde lo sacaste? Ah, ahorita que me puse a revisar tu mochila Se cayó de uno de los libros ¿Y ya le diste lo que dice? Pues que va a decir Lo mismo de siempre Que eres un perico en clase Que ya le jalaste las greñas a alguna de tus compañeritas O que le volviste a contestar a la miss ¿Para qué me molesto en abrirlo si ya sé lo que dice? ¡Ábrelo y léelo! Para leer lo mismo de siempre Por este medio me complace anunciarle Que su hija ha tenido un desempeño excelente Durante este mes que transcurre en la escuela Cumpliendo con todos sus trabajos en tiempo y forma Así como un excelente comportamiento en clase Y con sus compañeros Tal vez me complace en informarle y felicitarla Que su hija ha sido elegida para representar a la escuela Junto con sus otros compañeros En las olimpiadas de matemáticas de este año Sin más, por el momento Le envío un cordial saludo Atentamente, Mr. T ¿Quedaste? Si te están haciendo bullying en la escuela Y por eso que estás comportándose de raro Dímelo, ¿eh? Y ahorita me voy Ay, mami Nadie me está haciendo bullying en la escuela Solamente estoy cambiando Pues, a ver ¿Qué día también te cambias A la casa de tu papá a vivir? ¡Mami! Ay, es broma, mi hijita ¿Qué se siente que no pudiste regañarme? Pues me parla con tu mochila Que está aquí en el sillón Y te la llevas a tu cuarto, por favor Y la acomodas Nada de dejarla en tirada Ya voy Floja Ay, ¿será que mi hija va a ser la nueva madre de las matemáticas? No lo puedo creer Al fin una hija inteligente ¡Qué emoción! Obviamente eso lo sacó de mí Porque no creo que de su padre ¡Mi niña hermosa! Ya vine por ti para llevarte del shopping Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? No entendió ¿Qué dices? Nada Qué bien también Ah, bien, qué padre ¿Y mi niña hermosa dónde está? ¿Que vengo por ella para llevarla a comprar ropa? Tu niña hermosa no está Y no creo que la puedas llevar a comprar ropita Porque la tengo castigada ¿Y ahora por qué la castigaste? Cuéntame Ay, lo dices como si me la viviera castigándola Pues es que eso haces siempre ¿Te la vives castigándola? Parece que le tienes coraje Mamá, ¿qué cosas dices? ¿Cómo le voy a tener coraje si es mi hija? Bueno pues, ¿entonces por qué la tienes castigada? Porque ha estado del remate Burlándose de mí Llegando tarde y súper borracha Aparte llegándome en un carro diferente cada semana Esos no son comportamientos de una señorita ¿Pero qué te asusta si tú eras igual? Ay, ¿cómo te atreves? Claro que no Ah, no Yo siempre fui una chica que no salía Sí, no salías Pero de la calle Y mi bebé hace sí Que también eras una contestona Y me la vivía a mis noches en vela Esperando a que llegaras con el ojo pelón Con tu padre al lado ¿Eh? Y te salvamos porque él te defendía Porque si no, buenas friegas que te hubiera metido Ay, mi papi tan bueno ¿Qué en gloria es fe? Con gloria y con la que se le atraviesa ahí arriba Mamá Respeta la memoria de mi papá, ¿eh? Ay, es la verdad Sí era bien canijo Pero bueno, ese no es el tema Y ahorita que me acuerdo Tú también llegabas en carros diferentes ¿Eh? Parecía concesionaria de coches afuera De un carro nuevo cada día Pues es que mis amigas tenían muchos coches Sí, claro ¿Tus amigas que tenían bigote? ¿Crees que no me daba cuenta? Si de pura suerte te casaste Porque lograste agarrarte al tonto de tu exmarido Ya, mamá Ese no es el tema El tema es que tu nieta está castigada Es que te haces la que no rompes ni un solo plato Cuando rompes la vaquilla completa Pues tú te salvas porque la abuela Amparo murió Pero si no Ella también tendría muchas cosas que decir de ti Pues te friegas Y deja descansar a los muertos en paz Criticona Santurrona Como una chiquita Adiós bolacha ¡Sos son tontos! Jole A alguien no le fue bien en la escuela ¿Y ahora tú? ¿Por qué vienes tan enojada? Nada Niña ¿Qué tienes? ¿Por qué hablas así? No tengo nada Ya dime O también me voy a enojar yo Se me cayó un diente ¿Qué? ¡Que se me cayó un diente! ¡Se te cayó un diente! Pues, ¿qué estabas haciendo para que se te cayera? Ya, mamá No te digas que no es gracioso Estábamos en la hora de recesos mis amiguitas y yo jugando Entonces de la nada escucho que dicen ¡Cuidado! Y vuelto ¡Pum! Que me cae un balonazo Y me caigo al piso Entonces de la nada Ya estaban todos a mi alrededor Y yo volteo y todos a reír de mí Entonces me levanté Y fui corriendo al baño Cuando me vean el espejo Mami no tenía un diente Porque me lo tumbaron con el balonazo Ay, mi hijita Pero no seas tan dramática Se te cayó un diente No todos Ay, como a ti no te pasó Tú no eres la que va a andar sin un diente en la calle Pero encontré mi diente y me lo traje ¿Crees que me lo pueda pegar con pegamento? No, chamaquita Ya no se te puede volver a pegar el diente Y si ya se te cayó Aparte son tus dientes de leche Tarde o temprano se te tenían que caer Y qué bueno que se te cayó con el balonazo Ya a mí me ahorró mil pesos del dentista No, mami, no te rías No es gracioso Pues para mí sí Porque vienes bien enojada por eso Eso que estaba haciendo es bullying, ¿sabías? No, no me vengas con tus cosas de generación de cristal, ¿eh? Yo soy tu madre Yo te traje al mundo Así que yo me puedo burlar las veces que yo quiera de ti Molacha Ay, eres muy mala Ya me la desprezco que me salga un nuevo diente ¿A poco? Sí Como tú te mandas sola Ay, pues es que yo no quiero andar con una cueva entre los dientes, mami Pues te cuares un cubrebocas Ya ves que últimamente están muy de moda Así que a mí no me vengas porque vas a faltar a la escuela O dejan de estar platicando para que no se te vea el hueco del diente Porque siempre andas como periquito Y ahorita que vas mejor que nunca en la escuela No vas a faltar, ¿eh? ¡Qué mala eres! De eso vivimos, cariño ¡Muy! ¡Ey, molacha, chamaquita! Te llevas tu mochila, por favor, no me la dejes ahí Ay, no ¿Le pasa cada cosa a esta niña? ¿De verdad? Oye, chamaquita ¿En tu escuela hay cámaras, verdad? Creo que sí Ay, pues para pedir el video del pelotazo Ay, no ¿Qué es mi...? ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, chamaca! ¿Qué te pasa? ¡Me asustaste! No lo puedo creer No lo puedo creer ¿Pero qué pasa? ¿Por qué lloran? Se murió, chamaquita Se murió ¿Quién? ¿Quién? ¿Mi mami? ¡No! No, niña Se murió Liam Payne ¿Quién es Liam Payne, chamaca? ¿Cómo que no sabes? Es verdad Tú todavía ni vacías Pues bueno Liam Payne era Integrante de una de las bandas más importantes de chicos que ha existido en la historia del mundo Me acuerdo que yo llegaba de la escuela directo a escucharlos Y me encantaban sus canciones Y ahora Nunca va a haber un reencuentro de todos ellos Ay, pero no estés triste No me gusta verte así Ni que hago, chamaquita Pues sí, está su cuarto a llorar Para no verte Eres un insensible No fuera uno de tus Blackpins Porque ahí estarías llorando ¡Ay! ¡Cállame! No me digas ni de broma No sé qué haría yo sin ellas Ah, ¿verdad? Pero pues ya estaba viejito Era algo que iba a pasar ¿Por qué dices que estaba viejito? Pues es que lo escuchaba con amigos en la escuela Y eso ya fue hace muchísimos años Todavía existía los demás hablos ¿No te parás tonta? Ahorita no estoy para tus chistes Apenas tenía 31 años Estaba súper joven ¿Y eso no es tan joven? Ay, mira niña Si no tienes nada bueno que decir Mejor desapareces de aquí Porque ahorita no tengo ganas de pelear contigo Me siento muy triste Quiero estar sola Bueno, nada más no llores mucho Porque luego acuérdate que se te pone la cara así como de papa bien hinchada ¿Ok? Ya me voy Ya me voy Ya me voy You don't know Oh, oh You don't know You're beautiful Oh, oh That's what makes you beautiful Oh, oh Hey, hey Estamos de regreso Estamos de regreso Las plazos y regaños Están por dulce deernos Están listos para esto Hey, hey Que venga el perreo Chamaquita Chamaquita Quita esa música por favor Ay, mami This is pretty girl Pretty girls don't do drama We wanna It'll be depending on the day Ay, cancelo cualquier maldición Cancelo cualquier maldición Cancelo cualquier maldición Ay, que mami Pues tú Que parece que estás invocando a demonios Por eso que estás cantando ¿Quieres saber cómo le haces? Estoy cantando la nueva canción de Genie Si a eso se le puede llamar cantar ¿Y quién es Genie? Genie, mamá Esa, ¿cómo se llama? ¿Quién es? Es una de las que cantan En el grupo de las Blackpink Otra vez estás escuchando A tus monas chinas Que no son chinas Son coreanas Ay, pues todos allá se parecen Aparte, todavía no les perdono Que por su culpa Estuvimos casi cuatro años encerrados Por el COVID, ¿eh? ¿Qué les costaba tragarse un sándwich En vez de tragarse un burciélago, por favor? Mami, entiende que eso fue en China No en Corea No, no importa Al fin y al cabo parientes, ¿no? Y ya no quiero que estén escuchando Ese tipo de música Mejor, ¿por qué no escuches algo más bonito? Como Tatiana O me bailas la del zapito Como en el kinder Ay, mami Esas canciones son súper viejísimas Y pasadas de moda Lo de ahora son los corridos Tupados y el gay pop ¿Cómo que el gay pop? Ahora los gays tienen su propio pop Que modernos, ¿eh? No, dije gay Dije gay pop Korean pop ¿Qué? Pop coreano, mamá Ay, mi hijita Es que no te explicas bien Y ahora con tanta cosa nueva Ya no se sabe ni qué Pues es que nada más Escuchas lo que quieres Pues como sea Pero no quiero que estés escuchando La música Esa de tus monas Chinas, coreanas Lo que sea ¿Por qué no? En primera Porque cantas horrible El mismo talento de tu padre Y en segunda Porque cuando escuchas algo de ellas Pasa algo malo ¿Por qué crees Que ella se me olvidó Pandocho Que por su culpa No puede ser posible Que te guste estar escuchando Esas canciones ¿Eh? Si por eso no puedes salir de la casa Ay, sí Blackpink, Blackpink Te digo ¡Cuidado, mamá! ¡Ah! No puede ser cierto esto ¿Qué tan difícil Le haré comerse unas quesadillas? Todo es culpa de las Blackpink Te digo, chamaquita ¡Ya, tú cállate! A ver, ¿qué le cuesta? ¡Mami! Ellas no tuvieron la culpa de eso Tú la tuviste por venir peleando Y no te diste cuenta Que el carro de enfrente había frenado Y por eso te estampaste Pero veníamos peleando Por culpa de ellas ¿Sí o no? Sí Ahí está Entonces sí fue culpa de ellas Y te callas Ay, mami Ya, lo que tú digas Así me gusta Y mira, mejor cállame la del zapito Te voy a enseñar Que debes... Ay, no, gracias Mejor me voy a mi cuarto Canciones más viejas que mi abuela Lo que es no saber de la buena música Tan bonita que está ¿A dónde vamos a parar con esta juventud? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué es eso de...? Ay, no Se me va a aparecer algo aquí No quita, quita, quita Protéjeme, señor Protéjeme